Salen en San Luis Río Colorado, pues también ya con malas noticias, con información policiaca. Alberto, muy buenos días, te saludo. Pues sí, era muy buenos días. Efectivamente, pues en San Luis Río Colorado, pues se calentó la plaza y el fin de semana pasado se registró un hecho violento, pues a razón de una disputa entre grupos criminales y que resultó pues la muerte, ahí se confirmó, de tres personas. A consecuencia, un ataque armado durante la noche del sábado, en el que se encontraron armas de alto poder, varias dosis, de droga, metafetamina y marihuana, así como chalecos antibalas, armamento de gran calado que demuestra el poder de estos grupos criminales que en San Luis Río Colorado se están disputando. Ese es un evento que ha inquietado a las autoridades y a la comunidad misma, pues no se había documentado este tipo de hallazgos en una agresión de este nivel. Alberto, ¿cuánto estaría este año ascendiendo la cifra de personas fallecidas por aquellos rumbos? Alrededor, bueno, te mentiría, no tengo el dato preciso en ese momento, pero sí en promedio alrededor de dos asesinatos, dos homicidios a la semana violentos se están registrando en San Luis Río Colorado. Es lo que aproximadamente estamos teniendo en San Luis Río Colorado. Dos asesinatos semanales. Sí. Y sin embargo, en este caso se trata de tres personas que perdieron la vida. Estaba checando información, ahorita lo que mencionabas, de que las armas y como que todo el muso perandi de este crimen fue bastante impresionante. Estaba checando, fíjate nada más, cohetes, RPG, un fusil recortado calibre 7.62x39 con 30 tiros útiles, otro fusil, un arma corta Glock, pistolas, cargadores abastecidos e incluso radios de comunicación, es decir, como que estuvieran preparados por una guerra. Efectivamente, hay una guerra entre grupos criminales y lo que se habla en el mundo policiaco pues es que hay una disputa muy cerrada entre dos grupos específicos por el control de la plaza en el tema de drogas. Es un tema muy delicado que tiene preocupada a la comunidad y por justa razón. Este tipo de armas no se habían visto en otras ocasiones, sí se han tenido conocimiento de ejecuciones y levantones, pero ya encontrar fusiones de este nivel pues ya y menciona para qué están preparados los grupos criminales en San Luis, en todo el estado de Sonora y a nivel nacional. Muy lamentable, muy lamentable Alberto, que estén viviendo esta ola de violencia por rumbos de San Luis, Río, Colorado. Vamos a estar muy pendientes qué es lo que ocurre y muchas gracias por tu colaboración esta mañana. Saludos, buenos días. Vámonos a un corte, vámonos.